Nunca creí que esa ingrata me fuera tan traicionera Que la traición que me hiciste no se queda como quiera Recuerda que me juraste una pasión verdadera Si tienes otro cariño, ¿por qué no me lo presentas? Mira que si es hombrecito arreglaremos las cuentas Para que vivas con él Ya que conmigo te aprendas No quiero dar esa fuerza cuando ya no hay voluntad A mí me gusta que me hablen con la purista verdad No me anden sacando vueltas Que no soy perro del mal Puedes tener tres o cuatro para que goces la vida Pero no olvides ingrata Que hoy se la hace herida Y que yo soy de los hombres Besos que nunca se olvidan No me anden sacando vueltas No me anden sacando vueltas No me anden sacando vueltas Y que yo soy de los hombres Que no soy de los hombres Lo que creo que es muy feliz Que no soy de los hombres